Vamos a ver el mazo de voladoras, vamos a ver el mazo de las aves De todas maneras no es un mazo de aves al uso como se podría entender que debería ser un mazo de aves Para mí la estrella del mazo y la mejor carta de estándar para mí es Interceptor Aven Lo que pasa es que la gente todavía no lo sabe y todavía no se ha encontrado la carta con la que esto funcione Esta carta es una locura, esta carta me parece que es buenísima, cuando salió Forajidos de Cruce de Tronos Yo monté un par de mazos con Interceptor Aven y todas las partidas que jugaba las ganaba con esta carta Una Azorius Flash, Azorius Flash con esta carta, era muy buen mazo Azorius Flash La gente no lo jugó y pasó de moda y nadie se ha acordado de él, pero el mazo es buenísimo Es buenísimo porque tiene cartas como esta, como Basta de Mentiras, Interceptor Aven y encima sacaron también 3 pasos por delante Fijaos este pequeño equipo aquí de voladoras, bueno de contrahechizos, llamémoslo contrahechizo, 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 ¿vale? Llamémoslo así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si lo combinásemos, por ejemplo, el Interceptor Aven con una carta como esta? Invoca Mareas de Bajis, por 3, un 2-2 de Estello, siempre clances un hechizo que no sea de criatura Aves, ranas, nutrias y ratas ganan más uno más uno, este mazo es un mazo de aves, ¿vale? Pero también tiene un par de nutrias, esta es una de ellas, pues esta nutria es bestial combinada con esta carta Con el Portal Acuático, que hace un blink a velocidad de conjuro, ¿vale? Pero el Invoca Mareas, el Invoca Mareas hace que puedas jugar los conjuros a velocidad instantánea Entonces, en cuanto tienes un Invoca Mareas en mesa, un Interceptor Aven y Portal Acuático Puedes blinkear al Interceptor Aven y contrahechar los hechizos del rival y no dejarle hacer nada por un mana azul Por un mana azul, teniendo en cuenta que además este combo, esta sinergia que tienes aquí Que me parece bestial por un solo mana azul, tienes además 4 basta de mentiras, 4-3 pasos por delante Y además esta carta nueva que ya os dije yo Cuando hicimos el análisis dije, ojo a hechizorágine Esta carta me parece muy buena, típico instantáneo de coste 4 de robados cartas Pues es tan bueno como cualquier robados por 4 instantáneo, que se juegan en estándar habitualmente Solo que puede también contrarrestar si lo necesitas Ojito a este counter que añade el mazo, ¿no? Luego para complementar tenemos juego de manos para tener hechizos que lanzar Un poquito de manipulación de biblioteca, nada del otro mundo Pero es barato y manipulas un poco de biblioteca y dispara la habilidad del Invoca Mareas Y poco más que eso Y tenemos de Removile 4 copias de Mandar al Diablo, nada más Tenemos 4 copias de Entrenador con Rayotrampas Que es la otra nutria que lleva el mazo Que es ventaja de cartas pura y dura Y funciona con el Invoca Mareas de Vagis Y funciona también con Cisne de la Salvación, del cual llevamos un par de copias Como podéis ver tenemos 8 criaturas que no vuelan, ¿vale? Que son el Entrenador, esta nutria y esta otra nutria Y entonces el Cisne solamente funciona con criaturas que no vuelan, ¿vale? 3-3 vuela de Estello Pero es muy bueno con el Invoca Mareas Y sobre todo con el Entrenador con Rayotrampas Bueno, esta Azorius no sé cómo va a funcionar, ¿vale? Porque es un poco un invento extraño Y tendremos que probarla ahora a ver cómo se comporta Es muy interesante, ¿vale? Salimos nosotros y tenemos buena mano yo creo, ¿no? Nos la vamos a quedar Vamos con el Fondeadero sin sosigo de primer turno Y yo creo que meteremos ya de primeras el Entrenador con Rayotrampas Espero no fallar la primera vez que lo juguemos Ya sería triste, ¿verdad? Me podría quedar enderezado y hacer bastas de mentiras, ¿verdad? Nada, me voy a girar Me voy a girar Obviamente el Cria 4 de esta criatura es prácticamente imposible ¿Qué queremos? ¿Tres pasos por delante? ¿O mandar al diablo? Yo creo que voy a apostar todo counters Voy a preferir el Traspasos por delante Antes que el Anticriaturas Una llanura, me da poca información Murciégalo, ¿vale? Si lo llevo a saber, que es un mazo de murciélagos Sí me habría quedado el Anticriaturas, mira Bueno, da igual El Anticriaturas nos lo habría quitado con el murciélago Así que habría sido lo mismo Pero nos va a quitar el Interceptor a ver Supongo Efectivamente nos quita el Interceptor a ver Como me estaba temiendo Vamos a hacer el juego de manos Pues he jugado Tierra antes de... O sea, he jugado Tierra antes de tiempo Me he equivocado, no tendría que haberlo hecho Y ahora necesito más la Tierra Si no hubiese jugado Tierra Ahora jugaría este turno enderezado Mal por mí, fallo Luego atacamos y listo Y damos turno Bueno, sabe todo lo que tenemos en mano Vamos a ver que es justo el enfrentamiento Contra el mazo Con el que estábamos jugando antes, ¿no? Obviamente no puedes permitir un segundo... Tiene una caverna de ánimas ¿Os habéis fijado que tiene una caverna de ánimas? Me acabo de dar cuenta de que tiene que haber nadie a mí más Vale Nos va a fastidiar bastante De todas maneras Cuando robemos nuestra primera criatura voladora Puede que podamos empezar a hacer algo Puede que hay que hacer esto, ¿eh? Se complica muchísimo esta partida Ni tierra ni criatura Vamos a blinquearla a ver qué ocurre Otro Ah, no Esta sí nos gusta ¿Qué ha pasado? He tirado esto Ah, vale Que robas una carta Claro, digo yo Es que robas la carta con el propio portal acuático Es que esta carta es muy buena Vale, no podemos impedirlo Ese canalizador de esencias Pues es que nos ha crujido, ¿eh? Nos ha hecho caverna de ánimas Y doble murciélago No se atreve ni a atacar No sé cómo frenar esto, ¿eh? No, no Lo voy a matar Vale Vamos a volver a repetir el proceso de antes Robas la carta del portal acuático Lo que pasa es que nos hemos robado justo, casualmente Otro portal acuático Y me ha pillado por sorpresa Venga, y esto por aquí Vale Y entonces, ahora Podemos hacer juego de manos A ver si hubiese suerte Y encontrásemos otro interceptor a ven O podríamos quedarnos enderezados Para robar dos cartas con esto Creo que me voy a quedar enderezado Vamos a dar turno Porque de momento podemos bloquear a su 2-1 Mientras no gane vidas Mientras no gane vidas Esto no crece, ¿no? Yo es que tengo la esperanza de que no ataque con este murciélago Para que no le bloqueemos y recuperemos interceptor a ven Ya la hemos liado Ya la hemos liado Ya el 3-3 vuelo al vínculo vital Entró Y esto crece Ya se nos escapan Ya se nos escapan No estaba yendo mal la cosa Si no hubiese atacado Si no se hubiese atrevido Que podría haber ocurrido Que no se atreviese Si no se hubiese atrevido a atacar con este Este turno habría sido clave para nosotros Vale, invoca mareas Y portal acuático ¿Vale? ¿Vale? No estamos perdidos todavía Esto tiene destello Lo podemos jugar cuando queramos Y cuando esto esté en mesa Además podemos hacer el portal acuático Y cosas Y el juego de manos Venga, pues pasamos turno Vale, podemos bloquear al canalizador El problema es que le va a poner todos los contadores al murciélago Y va a ser un bicho complicado Vale, no podemos contrarrestarlo Vale, y aquí llega nuestra oportunidad Invoca mareas ¿Vale? Con el que tiramos Juego de manos Mandar al diablo ¡Guau! Creo que le hemos dado la vuelta a la partida aquí, eh Le mandamos al diablo al murciélago 3-3 Diréis Oye, que el rival ha tenido muy mala suerte Y se ha quedado atascado Se ha quedado atascado en dos tierras Sí Pero Le hemos remontado a la partida O sea No estaba nada fácil Y tenía una cueva de ánimas Con la que nos estaba haciendo todo el lío Vale, entonces Ahora fijaos Ahora es ya cuando esto Es instantáneo, ¿vale? Gracias al invoca mareas Y esto no contrarresta ¿Vale? Entonces Con esto exilias el hechizo que él juegue ¿No? Bueno, vamos a atacar Él no debería bloquear Si bloquea Le hago portal acuático Al entrenador con rayo trampas Y le damos turno Y ya el interceptor Ya está Ya tenemos el combo Portal acuático Interceptor E invoca mareas de vallis Esto hay que guardarlo Para hacerlo sobre el interceptor Y entonces contrarrestar Sus próximas jugadas ¿No? Se lo exiliamos Con el interceptor Aven Y nos da turno Y no sé si robar cartas Con esto No Voy a quedarme enderezado Juego tierra de turno Y ya atacamos con todo Y le empezamos a meter presión A ver si bloquea o no bloquea Voy a robar con esto Porque no nos sirven de nada Los contrahechizos Claro Y podríamos pagar Podríamos hacer estas dos Nada Pero solamente vamos a robar dos Vamos a robar dos cartas Descartamos una Descartamos un basta de mentiras Que no parece muy útil Ahora mismo Y mirad lo que tenemos también Vale Perfecto Entonces tenemos El portal acuático Para hacerlo sobre el interceptor Aven y contrarrestar Cualquier cosa que juegue Otro invoca mareas Tres pasos por delante Bueno esto es simplemente Para robar cartas Y esto que nos sobra Vale Si no se hubiese quedado Dos tierras Obviamente no le haríamos ganar La partida Pero bueno Vale Podríamos hacerle El No ¿Cómo va? Si tenemos que hacerlo Sin respuesta Sobre esto Y hombre Castillo Muchas gracias por esa pedazo de raid Bienvenidos Todos los que ven de parte de Castillo Aquí estamos Disfrutando De la nueva colección Que es una pasada Como podéis ver Y Y nada Muchas gracias Bienvenidos Si estoy por aquí Haciendo algunos directillos En verano Que tenía tiempo Y ganas Y he dicho Ah perfecto El momento adecuado Para hacerlo Así que nada Muchísimas gracias A todos los de los follows Chaume Ashu Muchas gracias por el follow Y estamos Bueno Como decía Pues probando un poquito Un poquito los mazos Los mazos nuevos Y Nos hemos cargado A este mazo de murciélagos Al que nos estábamos enfrentando Pues un poco Porque se ha quedado Tascando dos tierras Si no No habríamos ganado Pero fijaos Lo interesante que os decía Del combo de Invocamareas De Vagis Con Interceptor Aben Y Portal Acuático Que es un conjuro Que vamos a poder jugar instantáneo A velocidad instantáneo Gracias a la Invocamareas Haciendo salir y entrar Al interceptor Aben Contraestando los hechizos Que juega el rival Además de todos Los otros contrahechizos Esta partida Ha empezado fatal Porque nos ha tirado Doble murciélago Quitándonos cartas de la mano Y además tenía A ver nada ni más Siendo nuestro mazo Un mazo de Contrahechizos No solo de contrahechizos Pero es un mazo que lleva muchos contrahechizos Obviamente Esta mano El problema que tienes que Bueno Me la voy a quedar Pero nos faltan contrahechizos Así que Juego de manos Pero claro Con dos tigras en mano Vaya Voy a pillarme la nutria Porque tenemos ya Un mandar al diablo en mano Es un buen turno para esto Es el turno para esto Para el siguiente turno Poder hacer el ultras pasos Por delante O el invoca mareas Por cierto Este mazo es un flash Realmente Es un mazo de destello Azul Rojo Blanco Miedo me da Lo que estoy viendo Intentaremos meter esto A velocidad instantánea Vale Mazo de control Yeskai de control Obviamente Vamos a ver si se gasta Su primer contrahechizo En el invoca mareas De vallis No se lo gasta Se va a gastar El primer removal Posiblemente Hélice de relámpagos Vale Esta partida va a ser interesante Ya nos hemos quedado Atascados de mana Él también se ha quedado En tres tierras No Cuarta tierra Pues quizás Debería robar No hemos robado Y no me arrepiento Hemos tenido suerte Porque hemos robado La cuarta tierra Creo que voy a meter El cisne Al final del turno Para meter presión Simplemente Porque tampoco Lo vamos a aprovechar Para nada Que sea él El que tenga Que girarse Mira Él sí que Gasta el tres pasos Por delante Ahora Pero gaste Roba dos Descarta una Mejora Él cree que mejora Su mano Pero se ha descartado Porque no funciona Ahí magic arena Se ha descartado Un removal masivo Lo cual me Tranquiliza un poco Creo que voy a gastar El cisne Lo voy a meter en mesa Mejor en juego Atacando un poquito Haciendo que el rival Se tenga que girar Que se gaste Que se gaste Las chispas En cosas que cree Que son importantes Y no lo son Vamos a ver Que hacemos Robar dos cartas Eso seguro Al final del turno Yo creo que Es lo que debemos hacer Cinco cartas en su mano Seis cartas en la mía Eso sí Él tiene seis tierras Y ha tirado otra vez Un fin de armandad A ver si contrarresta También esto Escutamos dos O vamos dos A ver Él tiene más tierras Va a poder empezar A atacar con Vale Esta es buena Nos sirve La que no sirve Para nada Es esta ahora mismo ¿Qué hacemos? Nos quedamos con el entrenador Con rayo trampas No es mala No es mala Nos robamos tierra Mira Menos mal Esta tierra no es mala Esta tierra no es nada mala Metemos el entrenador Con rayo trampas Un 1-2 Súper humilde Súper coqueto Va a ser muy complicado Ganar esta partida Vamos a decir Imposible Vamos Mandar al diablo Muy bien Tenemos tres Mandar al diablo Contra un mazo Que seguramente No lleve criaturas Así que Voy a hacer Tres pasos por delante Para descartarnos Un mandar al diablo Posiblemente Vale Pegando de 1 en 1 Son 24 turnos Nada más Lo que tardamos En ganar la partida A ver si suerte Venga va Robamos Dos Descartamos una Vale Perfecto Un mandar al diablo Que nos sobra Que tenemos muchos Y bien Bien Demasiado portal acuático Pero bueno Que le vamos a hacer Voy a activar La Fetchland Una islita por ahí Vamos a atacar No creo No creo Que él vaya a querer Activar su Fondadero sin sosiego Efectivamente No lo ha hecho Y esta tierra es buena No es mucho peor Que el Myrex Es como el Myrex Prácticamente O sea Es mejor que el Myrex En algunas cosas Pero es peor que el Myrex En otras Uy La ha activado La tierra Vale Vamos a intentar Matársela Antes de que nos bloquee Se vamos a contrarrestar ¿Verdad? Se lo voy a contrarrestar Con esto Sí Le matamos la tierra Y le contrarrestamos El El hechizo Es que esta carta Esta carta A largo plazo Es muy buena Vamos a robar Carta extra Nos hemos girado En nuestro turno Tampoco puede hacer nada O sea Es decir Tampoco creo que vaya a hacer Nada súper peligroso En su turno Que no podamos Responder después Mira el fundadero Bueno 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 ¿Qué queremos de todo esto? Un contrahechizo Tiene ya muchísimas tierras Este contrahechizo No es muy bueno Pero me lo voy a quedar No tenemos otro Tenemos el Inspector El interceptor Aben Basta de mentiras Él tiene Pues que tiene Siete tierras La partida complicada Y se va a alargar Es un rollo ¿Verdad? Jugar contra mazos de control Oye Se ha girado por completo Se ha girado por completo Para descubrir cuatro Con la tierra No es buena idea ¿Vale? Si jugáis control Yo creo que no es buena idea Lanzar esto Girándote por completo En tu turno Para hacer un descubrir cuatro Totalmente a ciegas Yo no lo veo con No le veo mucho sentido ¿Vale? Y aquí Viene el turno clave Tenemos tres Y tres seis Y uno siete Damos turno Este es el turno clave Si metemos esto en mesa Combinado con esto Y conseguimos contrarrestar Un par de cartas Nos llevamos la partida En el bolsillo Ahí va Invoca mareas de Vagis ¿Vale? Mandar al diablo Mandar al diablo Que le puedo contrarrestar O podemos simplemente Salvar al bicho Lo voy a salvar Simplemente en este caso Y nos quedan todavía Tres de mana Para poder hacer Interceptor a Ben O basta de mentiras ¿Vale? Bien Doble basta de mentiras Perfecto Es que le canto A cinco de mana ¿Vale? Con cinco de mana No quiero lanzar Interceptor a Ben Porque él te puede responder Con otras cosas Me parecía una jugada Bastante mala ¿No? Tierra de turno Atacamos Tenemos tres Contrahechizos en mano Ojo que Con estos bichos en mesa Podemos empezar a acercarnos A ganar la partida Muy rápidamente Vamos con este Obviamente no voy a pagar La cría cuatro No voy a girarme Por completo Por robar dos cartas Aunque no es tontería Pero O sea no es ninguna tontería Robar dos cartas Pero vale No está mal Tres pasos por delante Esta es la carta Que necesitamos Supongo Vale Y ahora Con invocamarias De Bajis El entrenador Y el inspector Aben Le ganamos En dos ataques Si lanzamos Hechizos Quiero decir Lógicamente Creo que voy a activar El puerto fontanal Para poner un token En mesa Y tener algo más de presión Aunque él en respuesta Pueda Pueda hacer algo Y tenemos también Tenemos dos fondeaderos Sin sosiego Para rematar la partida Más adelante Voy a hacerlo Pero lo nuevo Si me mata El invocamarias En respuesta No nos podía ganar Ya no nos podía ganar Habíamos sujetado La partida Por demasiados frentes Y él no sabía La mano que teníamos Es que la mano que teníamos era Interceptor Basta de mentiras Basta de mentiras Tres pasos por delante Es decir No juegas nada Y además Si juegas algo Te lo puede incluso matar Ya sea un planeswalker O una criatura Lo que sea Y luego además Teníamos la tierra Para poner tokens Y teníamos doble Fondeadero sin sosiego Que ojo Que también ganaban la partida Él no tenía ninguna tierra Que se convirtiese en criatura Lleva suficientes aves Ahí tienes una Y si que ha jugado La ha jugado varias veces Lo que pasa es que lleva 8 nutrias Lleva 8 nutrias Y 6 aves De todas maneras Habrá mazo Puro de aves Lo habrá Lo habrá de tiempo Porque de momento El único mazo De aves Entre comillas Que tengo es este Ya iremos viendo Más adelante Vale Vale Boros con Vogue Probablemente Partida difícil Muy difícil Porque no tenemos Apenas anticriaturas Tenemos muy poquitos Anticriaturas Esto pinta fatal No es un buen comienzo Para nosotros Pero bueno Confiemos en la suerte Vamos a esperar A que active de nuevo La defensora del cielo interior Para matársela en respuesta Con mandar al diablo Y a ver si el siguiente turno Buah Esta es la que no quería ver Ni en pintura Esta es la que yo quería evitar Si hubiésemos salido nosotros Fijaos la diferencia Entre salir No salir Si hubiésemos salido nosotros Le habríamos Contralestado Esta evangelista Con el interceptor Apen Y ya le habríamos matado La defensora del cielo interior Previamente La partida sería Absolutamente distinta Habiendo salido nosotros Pero habiendo salido él La tenemos muy complicada Prácticamente imposible Vale Aquí tenemos tres opciones Pájaro O nutria Y hacer un bloqueo Tímido Tiene dos pichas de mapa Vamos a ver No las activa Vamos a ver Creo Es que si nos comemos Este ataque Estamos muertos No tengo que comer Este ataque Ridículamente Pero es así Nos lo tenemos que comer Podríamos jugar Invoca María Si haber bloqueado También Pero prefiero jugar El interceptor Apen Esto hay que Contralestarlo Pero no puedes Devolvérselo con el interceptor Apen No ganarías nada Hay que contralestarlo Con esto Yo creo Si No sé cómo No tenemos doble azul No tenemos doble azul Lo tenemos que contralestar Con el interceptor Apen Hacer un chum bloqueo Con el interceptor Apen Bueno, espérate Si tuviésemos esto en mesa Buah Buah Es que no podemos A lo mejor Habiendo salido En esta partida A lo mejor Habiendo salido En esta partida Podríamos haberla Llegado a ganar Porque aunque juguemos este Si tuviésemos un hechizo Que costase un mana azul Para que fuesen Tres treses Mis criaturas Pues quizás no moriríamos No, es que tiene daño letal Haga lo que haga yo No Tiene daño letal Podemos contralestar El caso del portal express Vale Pero nos taca con todo Y nos mata Tiene siete criaturas en mesa Nos ha comido De manera de digo Esta partida Si hubiésemos salido nosotros La ganábamos La ganábamos Porque habría ido Completamente a nuestro favor Habríamos matado Su primera jugada Habríamos contralestado Su primera jugada Y luego ya a partir de ahí Habríamos contralestado Su siguiente jugada Y habríamos tenido La posición en mesa Dos bloqueadores Más fuerza en mesa Más todo Pero la idea de las nutrias Como digo Es buena Este portal acuático Con las nutrias Es bastante gracioso Pero efectivamente No acaba de No acaba de convencer Vale rojo blanco Mira que mala suerte Habernos robado esto ahora Vamos con esto Lo metemos ya en mesa A ver Danos carta Esto puede fallar perfectamente ¿Vale? Esta carta puede fallar Porque da Ni tierra Ni criatura Y eso son bastantes cartas Del mazo Las que quitas Rojo blanco Y lo juega en su fase principal Por miedo al contrahechizo ¿Vale? Pues tierra De turno Y vas ¿Vale? Roja blanca Con el La virtud de la lealtad De momento Un poco extraño Que sea con rojo ¿No? ¿No? ¿Vale? Nos comemos el ataque Sin problema Ahora en mesa Con esto Con esto Y el counter Y 4 de mana Podemos hacer muchas cosas ¿Eh? Mirex De acuerdo Vale Esto me sorprende bastante Pero se la vamos a dejar entrar O sea Yo creo que nos la podemos permitir En mesa Es lo que quiero decir Vale Contrahechizo Voy a jugar tierra enderezada Es un buen turno Para tierra enderezada Y Yo creo que atacar No sería buena idea Vale Podemos hacer el portal acuático No sería buena idea atacar Le vamos a dar turno Nos vamos a quedar enderezados Tenemos contrahechizo por un lado Contrahechizo por otro Y además el portal acuático Que es un combo excepcional Combinado a estas dos cartas A lo mejor el rival se anima a atacar Y se lleva una sorpresa Esto puede ponerse contado sobre sí mismo Es un 3-3 ¿Vale? Potencialmente hablando Así que simplemente Voy a hacer ese Sí, voy a hacer simplemente este bloqueo Este, estos dos bloqueos Está bien Bloqueo con las dos Hacemos el portal acuático Sobre el entrenador Para que esto suba a 3-3 Y tengamos el bloqueo gratis Es que esto es un 3-3 Potencialmente hablando No sé lo que tiene en mano todavía Quiero tener mana suficiente Para poder jugar el contrahechizo Entonces creo que es lo más inteligente Por cierto, robas dos cartas con esto Robas la carta del portal acuático Más la carta del entrenador Ahí está la carta que hemos robado Y Un anticriatura se está bien Tenemos dos contrahechizos en mano Una anticriatura se está bien viendo Que su mazo es de criaturas Y tenemos ya Vale Alguien dijo Que el mazo no parece de aves Pues tenía razón O sea, parece más un mazo de dentro Y así Adiós Gracias por ver el video.